Gracias Ustedes son mis hijitas ricas Ustedes son mis hijitas ricas Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte Por siempre de mi corazón Porque no soy un destino equivocado Que por venciarte imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero arrancarte Por siempre de mi corazón Quiero arrancar su puerta que se alcanzó Por siempre de mi corazón No volveré en el silencio Para venir en el silencio Para venir en el silencio Por siempre de mi corazón No volveré en el silencio 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 Por siempre de mi corazón No volveré en el silencio Y por siempre de mi corazón No volveré en el silencio No volveré en el silencio Y por siempre de mi corazón Quiero arrancar su puerta que se alenten Oh 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 Gracias.